Si señor, si señor, la noche a la noche estuve trabajando por los primeros del activo Ese es nuestro entierro natural Si bendito sea Dios, no estaba bien, no estaba bien Llegamos bien como ustedes, ¡me va a darle el deputito! ¡Me va a darle el deputito! ¡Me va a darle el deputito! Un agradecimiento para toda mi gente bailadora Gracias por toda esa apoya, de verdad, mi inerracia Gracias por ese aprecio, gracias por ese cariño ¡Gracias! Vamos a pedir que me digan en cada uno de sus corazones Así me voy a hacer todo cada uno de ustedes de verdad Un abrazo, un abrazo paixón Sigo bailando, sigo bailando Y esto que loco 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 Y esto que loco